Que triste ha de ser morir desarmado todo eso hay que ver y andar preparado que duro ha de ser morir a traición de cinco balazos en el corazón bonito ha de ser tener un cariño de bella mujer y correspondido que hermoso ha de ser tenerla en mis brazos y luego caer cosido a balazo mi pistola escuadra del cuarenta y cinco con toda la carga la traigo en el cinto si a alguien no le gusta mi modo de ser eso no me asusta lo podemos ver bonito ha de ser tener un cariño de bella mujer y correspondido que hermoso ha de ser tenerla en mis brazos y luego caer cosido a balazo mi pistola escuadra del cuarenta y cinco con toda la carga la traigo en el cinto si a alguien no le gusta mi modo de ser eso no me asusta lo podemos ver que hermoso ha de ser tenerla en mis brazos y luego caer cosido a balazos en mis brazos y luego caer cosido a balazos en mis brazos